ahora continuamos con los marcadores de el piano roll son casi iguales de los que tenemos en el playlist como pueden ver podemos añadir uno añadir uno que dice auto que después lo podemos configurar podemos añadir uno cada barra, dos barras, cuatro barras, ocho barras podemos añadir cambios de tempo y podemos barrar uno vamos insertando uno que sea de prueba lo voy a poner test y lo voy a poner al principio ahora si le doy clic derecho vamos a tener ciertas opciones como en el playlist podemos añadir otro marcador podemos añadir cambio de tempo borrarlo, renombrarlo, moverlo hacia la izquierda hacia la derecha también y las acciones tenemos lo que es la duración del patrón y la firma de tempo cuando tú seleccionas pattern length o duración de patrón lo que hace es que cuando tú le des play y justamente tengas este marcador se va a repetir desde ahí se podría decir que es como un tipo loop pero eso ya es todo lo que tenemos no tenemos ningún tipo de loop por lo menos no viene como nombre de loop no tenemos algún marcador que nos salte de uno al otro y tampoco tenemos un marcador que nos dé pausa pero bueno para hacer el piano roll yo creo que eso no lo necesitamos más que nada marcadores en el piano roll te puede ayudar digamos como a identificar ciertas secciones de lo que estás componiendo y sobre todo puedes cambiar lo que son las firmas de tempo que creo es lo más importante perfecto ya en el siguiente video vamos a ver sobre los objetivos de canal, de control, lo que es el auto suavizado centrar y detach de control, lo que es el auto suavizado